El tornado que nos dio anoche acá en azul Es de no creer, pero bueno Nos acostó 5 camiones Cosas que pasan Pero bueno, ya está Lo principal es que estamos vivos Este es mi títor, pobrecito Pero bueno, ya está Ya lo vamos a acomodar de vuelta Un curso ahora Desastre 5 minutos te llevan el trabajo de años Este muchacho le tumbó el acoplado nomás Pero bueno Dentro de todo lo mal que nos fue a todos Fue el que mejor la sacó ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el canal! Gracias.